Música Palmas, 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 palmas Vamos pa' la disco, vamos pa' la disco ¿Quién es? ¿Quién es? Es Multiflex Música Ahora me siento contenta porque estoy soltera y puedo salir a bailar Todos los pibes me buscan porque estoy bien buena y me llaman a mi celular Ahora me siento contenta porque estoy soltero y puedo salir a bailar Todos los recetas me buscan porque estoy soltero y me llaman a mi celular Estoy soltera, qué bien, ese gato ya fue, lo jodé de mi face Por rápido me voy a joder Yo soy soltero, qué bien, esa gata ya se fue, la voy a poner en mi cel Y ahora otra se la voy a poner Llegaron los que se portan mal Música 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 Y las pibes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy en noche de soltera y vamos a joder Y los pibes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy en noche de soltera y vamos a joder Y las pibes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy en noche de soltera y vamos a joder Y los pibes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy en noche de soltera y vamos a joder Capaz Music